El vicepresidente se hizo acompañar del Gabinete de Seguridad para entregar a los diputados la solicitud de 152 millones de dólares. Con la emisión de títulos valores, se pretende financiar tres centros de internamiento para 10.000 privados de libertad, lo que permitiría descongestionar las cárceles, además de estrategias que impulsan en los territorios. De acuerdo al vicepresidente, los 4.5 millones mensuales que se obtienen del impuesto al consumo de las telecomunicaciones es insuficiente. Ya está comprometido con bonos en la policía, en las Fuerzas Armadas, sistema penitenciario y una parte complementaria que se va a aplicar algunas medidas que requieren de recurso inmediato. Con la nueva deuda, el gobierno también planifica financiar los compromisos del ITFA. De 152 millones, 37 van para el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada. Policía y FAES también tendrán 45 millones cada institución. La propuesta será analizada por los diputados de la Comisión de Hacienda y de la de Seguridad. Los legisladores esperan darle agilidad al proceso. Esto que se ha comenzado no tiene que pararse hasta que se haya disminuido la delincuencia. Recientemente el gobierno solicitó otro préstamo por 100 millones, mientras que de otro crédito de 70 millones obtenido en 2013, solamente se ha utilizado el 2%. Es por eso que el partido Arena está condicionando sus votos para la creación de un fondo común, para vigilar la transparencia de los recursos. El gobierno ha decidido darle la mano a la oposición. Si se va a poder hacer el fondo especial, que funcionaría algo así como el FOBIAL, como FOSALUD, para que se administre la ejecución de estos fondos. Para la emisión de bonos se requieren 56 votos de los diputados, es decir, obligatoriamente el respaldo del partido Arena. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández.